Ahora vamos a ver cómo podemos cambiar el orden de la visualización de las referencias. Por defecto, viene ordenado por la fecha en la que se ha añadido la referencia al gestor. Se puede también ordenar por la fecha de acceso, la que hemos accedido a las referencias, por la de publicación, título o autor. También podemos cambiar la forma de visualización. Desde este desplegable podemos poner la vista completa de la referencia. También nos ofrece la visualización de citas. El formato se puede cambiar desde esta rueda, seleccionando el formato en el que queramos visualizar. Otra funcionalidad que nos ofrece el gestor es la de etiquetar las referencias. Podemos, desde este icono, asignarle una etiqueta que ya esté creada o bien crear una nueva. Creamos la etiqueta y guardamos. Esto nos puede servir para luego localizar nuestras referencias con la etiqueta que hayamos utilizado. En la búsqueda, recuperamos las referencias que tengan esa etiqueta. Si queremos modificar las etiquetas, entramos en la referencia y editamos. Y desde aquí podemos eliminarlas o también añadir una nueva. Antes de realizar nuestra bibliografía, es interesante comprobar que no tenemos referencias duplicadas para que no nos aparezcan en la bibliografía. Para eso existe una opción en más que es encontrar duplicados. Podemos hacerlo de todas las referencias y ya el sistema nos da una de las referencias que estén duplicadas, unas señaladas para poder eliminarlas. De esta forma ya estamos seguros de que no introduciremos en la bibliografía ninguna referencia duplicada. Gracias. Gracias. Gracias.